Hablamos ahora de la salud mental que va a sufrir a largo plazo las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Así lo ha señalado esta mañana la directora de Salud y Bienestar de AXA, Ángela Milla. Y es que hoy el grupo AXA ha presentado los últimos resultados del estudio internacional sobre salud y bienestar mental en el que se analiza la situación en España y en otros siete países europeos. Entre otros datos, este estudio refleja que más del 43% de los españoles se siente emocionalmente mal o muy mal. Actualmente un 58% dice sentir estrés, el 40% depresión y el 16% ansiedad por encima de lo normal. Para los españoles, la atención profesional y el apoyo de la red familiar son fundamentales para afrontar problemas como la depresión, la ansiedad o el estrés, siendo además más conscientes de la necesidad de visibilizarlo. El 45% de las personas encuestadas se muestra optimista de cara al futuro, un futuro sobre el que esta encuesta también muestra que el 69% de los españoles desea, por ejemplo, volver a viajar y el 53% volver a la normalidad y poder así recuperar antiguas rutinas. Para el 55% de los españoles, la salud mental del país sufrirá a largo plazo las consecuencias de la pandemia. Se trata del mayor porcentaje de todos los países encuestados por el grupo AXA. Estamos en un momento crítico para la salud mental y hemos de ser conscientes de los efectos de esta otra pandemia. Tenemos que saber cómo prevenirnos y acabar con el estigma de quienes lo sufren. Gracias. 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 Gracias.